Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá fe, el que viene a mí no tendrá fe, nadie viene a mí si mi padre no lo llama. Yo lo resucitaré en el día final. El pan que yo les daré es mi cuerpo vida del mundo, el que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Mientras tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre, y bebas de su sangre, no tendrá vida en ti. Yo lo resucitaré en el día final. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida, el que crea en mí aunque muriera, tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré en el día final. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para salvarnos. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré en el día final.